Aquí mi Willy y mi Willy van comentando desde mi habitación, gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Y volvemos con spots, bueno spots y también truquitos porque esto que os voy a enseñar de momento así para empezar Más que un spot es un truco que la verdad es que va a molestar muchísimo a los enemigos Me lo han hecho en alguna partida, jugando con colegas también, he visto a algún colega haciéndolo Y la verdad es que, bueno, me he puesto a investigar un poco y he descubierto un par de truquitos bastante frescos, ¿no? Mi pana con la señora Libby, son trucos muy molestos y lo único que perderemos es un holograma para hacerlo Pero yo creo que merece la pena, bueno, vamos para allá, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que subir por aquí con a Libby, ya sabéis, yo a Libby, a Libby y yo no nos llevamos bien Pero bueno, mandamos que el mejor clutch de mi vida lo tenga con ella, pero bueno ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner aquí, vamos a romper esto, vamos a subirnos No es 100% necesario subirse, pero bueno, si queréis subiros mejor Y aquí lo que vamos a hacer va a ser tirar el holograma lo más, digamos, enfilado a esto, ¿no? Podríamos decir, ¿vale? Entonces, ahí más o menos yo creo que va a salir un poquito más abajo, quizás, ¿no? Vale, un poquito más abajo, ¿vale? Lo enfilamos ahí bien y lo lanzamos de tal forma que el holograma cae en el tejado Veis que me han dado los 10 puntos de que se ha activado Entonces, vale, fijaros, lo he tirado por ahí, entonces lo más seguro Un poco por ojo, claro, es que es complicado enseñaroslo porque es que cae en un sitio que no se puede, ¿vale? No se puede ver Pero, como podéis ver, bueno, si se puede ver porque lo vemos otra vez Como podéis ver, ha caído ahí arriba, ¿ok? En el tejadito Y es imposible, a no ser que le tiren una granada o algo por el estilo Es imposible romperlo, ¿vale? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que, claro, pues otros diréis, en mi vuelo, ok, vale, no se rompe ¿Y qué? ¿Han perdido un holograma? No, porque a los enemigos les va a salir todo el rato, durante toda la ronda El letrero de hay un enemigo en la calle Hay un enemigo en la calle, hay un enemigo en la calle Y va a salir marcado de continuo Con lo cual va a ser una molestia completa de cara, pues, a los enemigos, ¿vale? Fijaros que no se le puede romper Por más que yo lo intento Y eso que estoy de lo más lejos De, claro, por ahí, mira esta cueva que siempre se me olvida que existe O sea, fijaros que no se le puede romper Podría intentar subirse, la verdad es que, bueno, sí, aquí yo creo Bueno, tampoco he investigado lo bestia, ¿no? Si se puede romper, vamos a investigarlo un poco Pero en principio yo creo que no se le puede romper Así que, bueno, tenéis ahí este pedazo de truco, ¿vale? Desde aquí es que no se le puede romper Igual desde el helipuerto, pero yo os digo que es prácticamente indestructible También depende un poco de cómo caiga, ¿no? Porque yo más o menos os he dicho cómo tirarlo Pero igual el vuestro cae un poco más adelante, un poco más atrás Depende, pero bueno Ya veis que es indestructible y molesta una barbaridad Yo cada vez que me tiran un prisma a la calle Es un rollo porque es todo el rato Enemigo detectado, enemigo detectado, enemigo detectado Y nada, y que no ves nada Y está todo el rato el cartelito en medio Y encima si sale otro enemigo, hace el runout No te avisa, bueno, en fin Es muy molesto, no, fijaros, es que no se le puede romper, ¿vale? Es muy, muy molesto Así que nada, tomadlo, tenedlo en cuenta ¿Vale? Y vamos con el siguiente truco Pasamos ahora a Villa Y os traigo un spot con Goyo Hoy no sé qué pasa, que los spots son con un personaje específico Pero bueno Vamos allá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a reforzar esto, ¿no? Lo típico, ya sabéis Se reforza por lo de siempre Que, por cierto, os tengo que traer una defensa en este punto Lo tengo, lo tengo en cuenta No os preocupéis que os traeré defensas Que últimamente antes traía solo defensas Y ahora solo traigo ataques Y, oye, habrá que grabarse alguna defensa Y, ¿verdad, mujer? ¡Eh! ¡Eh! Bueno, venga, vamos para allá ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer lo siguiente Y es venir aquí ¿Ok? Y vamos a colocar el escudo Pues lo más pegadito a la pared posible ¿Vale? Aquí De tal forma que si los enemigos Ábrete ahí Si los enemigos piquean por aquí Que no puedan romper el escudo ¿Ok? Si, bueno, si piquean por aquí Obviamente no lo van a poder romper Porque directamente ni se ve Si piquean por aquí Que tampoco puedan romperlo ¿Ok? Y si piquean por aquí Que tampoco puedan romperlo ¿Vale? Un poco la idea es que el escudo No valga para nada ¿No? Porque lo por eso dices ¿Para qué va a haber un escudo ahí? Pues para lo siguiente Si los enemigos vienen Desde aquí no lo van a poder romper Desde aquí no lo pueden romper Desde aquí tampoco Y quiero decir Que o lo rompen con un gadget O no lo rompen Así que ya, para empezar Si el truco sale mal Les gastáis utilidad Les hacéis gastar una zofía Les hacéis gastar una granada Les hacéis gastar algo Que tenga que romper el escudo Si no lo harán Será venir aquí E intentar reventarlo De alguna forma ¿Ok? Pero es que se van a hacer daño Para abrir la pared de terma Y puede incluso que ignoren Y vengan y pongan aquí la carga Pero si lo ignoran Aquí es donde entra en juego El spot ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pegar aquí Un escopetazo ¿Vale? Para abrir este suelo Y vamos a bajar para abajo Y nosotros con Goyo Bueno, no tenemos por qué ser Goyo Puede ser algún compañero Si jugáis en equipo ¿Ok? Se va a quedar por aquí Se va a quedar Donde era el agujero Esto siempre se me olvida Donde es aquí Demonios ¿Vale? Se va a quedar por aquí Y aquí como veis Tenéis la opción de explotarlo Cuando lo veáis necesario Entonces si escucháis Que están colocando La carga de termite Pues hacéis ¡Capum! Me da por culo Ok Sería un poco El objetivo De este escudo Para los que jugáis Main Goyo ¿No? El main agente mexicano Pues ahí lo tenéis Yo creo que funciona bastante bien A mi como yo personalmente No me apasiona Pero bueno Ahí lo tenéis Es un buen truco Y ya os digo Que lo podéis usar Sin ningún tipo de problema Y demás Podéis colocar este Incluso Bueno es que ahora No tengo dos ¿No? Incluso podéis colocar dos Si queréis Para hacerlo más letal Entonces nada Tenedlo en cuenta Que podéis colocar este escudo Que puede ser muy molesto Y que puede hacer mucho daño Si no queréis Hacer el agujero Porque pensáis Que es muy sospechoso Si jugáis con algún colega Puede colocar alguna cámara de Valky Y podéis hacer los siguientes Espera Vamos a bajar por aquí Que te hago menos Bueno Te hago menos Ahí Podéis hacer lo siguiente Y es veniros aquí Ok Os colocáis Pues bueno Sabéis que ponéis un pin amarillo De estos Lo que sea Aquí Entonces sabéis que ahí Está el escudo de Bueno aquí hay un poco más El C4 Esperemos que funcione Sabéis que ahí está El escudo de Goyo Así que tan solo Dejáis el C4 Y cuando veáis que los enemigos Con la cámara de Valky Están puseando ¿Vale? Imaginad que yo soy el Thermite En cuestión O lo que sea Ok Pues accionáis el C4 Y como veis Bueno en este caso Es que lo he colocado mal Pero bueno lo entendéis No sé por qué no ha petado el escudo Si colocáis el F4 Pues petáis el escudo Tenéis el daño De la explosión del C4 Y el daño Además del escudo Pero bueno Personalmente yo creo que Es mejor usarlo sin C4 Así que ahí lo tenéis Vamos con el siguiente Spotazo Bueno nos movemos ahora A Cm Park Este mapa que yo sé Que muchos de vosotros Odiáis Y por eso os voy a traer Un spot que La verdad es que Dije como hace 3 meses Que lo iba a traer Y se me olvidó Entonces me he acordado hoy He dicho Coño Que tengo que subir este spot ¿En qué consiste? Consiste en lo siguiente ¿Vale? Vamos a subirnos aquí arriba Ok Donde está Esta caja de clines La cual vamos a quitar Para poder subir Easy peasy Tenemos que subirnos A la mesa de Air Hockey Por cierto Está bastante guapa Esto lo tengo que pillar Para mi casa Bueno Nos vamos a subir a la mesa De Air Hockey Y aquí Lo que vamos a hacer Va a ser lo siguiente Y es pegarnos Lo máximo posible A aquí ¿Vale? A esta parte Por así decirlo Una vez que nos hayamos pegado Tenemos que spamear El botón de Bueno El espacio de salto Si es en consola Pues el botón de De saltar Sin más ¿Vale? Entonces nada Simplemente Spamear El salto El Está el gato maullando Y no sé si se lo oye ¿Veis? Ahí Si en cuanto Estéis spameando Un poquito El botón de salto Os vais a poder Subir Aquí Y una vez que Estéis aquí Pues tenéis Este ángulo Que es completamente Insano Porque desde aquí Podéis arrancar Cabezas Super easy Si os ponéis de pie Pues más todavía A una mala Siempre os podéis tumbar Para pillarles por sorpresa Y lo mismo ocurre Con la zona de baño ¿Vale? Que vamos a tener Por aquí un ángulo Que está súper bien Y que no se van a esperar Para nada Podéis también Abrir aquí Ok Para conseguir este ángulo Inclusive Si estáis defendiendo Otro punto Y queréis usar el spot Podéis tirar otra más ¿Vale? Y cubrir El pasillo Desde esta zona Entonces bueno Ahí lo tenéis Y Joder Tengo una duda Porque yo estoy ahora mismo Dudando si esto lo he subido O no Creo que no Pero bueno Si lo he subido Pues mira Un repaso Y luego también Podéis enganchar aquí Inclusive Si abrís esto Vamos a abrirlo ¿Vale? Podéis también Tener ángulo A Perdonad Podéis tener ángulo A A esta zona ¿Vale? A el biodones Que le llamo yo No sé si se llama bidones Pero como antiguamente Se llamaba bidones Vamos a meternos en la sala A ver como lo llama el Si Bidones Se sigue llamando Ni me he fijado Digo Esto se llamaba antes bidones Pues yo lo sigo llamando bidones Vale vamos a abrir Tenía que haberme traído a un dock Para que lo veis Si es más claro Pero bueno Quería presumir de camuflajera En el fondo no En el fondo me ha tocado aleatorio Y ya está Entonces nada Abrimos esto Así más o menos Nos venimos para acá Y os enseño rápidamente Para que veáis el truco de nuevo Por si os lo habéis perdido ¿Vale? Al principio lo estaba haciendo mal Que me he liado yo Estaba mirando para abajo Y no hay que mirar para abajo Hay que mirar aquí ¿Vale? Ahí veis Si miráis ahí Os subís Súper fácil Y ahora sí Ahí tenéis ese Angle Que también está súper bien Así que nada Dale de cañita Este truco Porque yo creo que funciona muy bien Ah mira también se puede desde este lado Nunca lo había probado Siempre lo he probado desde el otro Y nada Podéis hacer una skills Easy peasy Squeezy Así que nada Vamos con otro spot más Spot del señor Easy De Bueno De jugador competitivo De jugador competitivo ¿Sabes? Jugador competitivo Spot extraído Directamente De los torneos benéficos Que se hicieron Estos días atrás Y bueno La verdad es que estuvo bastante guay Lo vi y dije Para la saca Este me lo anoto Seguramente Muchos que estéis viendo el streaming Dijisteis seguro que el Miguel sube esto En algún momento Y correcto No va a ser menos Es un spot bastante interesante Bueno más que un spot Es un ángulo Es un chiqui angle De estos Que le dicen Un ángulo Pues Chunguillo El chunguí ángulo El chungángulo Bueno ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que venir aquí Como veis Hay una parte Bueno esto no sé Si es porque tengo los gráficos En ultra o qué Pero bueno Hay una parte que está Como más oscura Pues ahí nos vamos a tumbar Y a mano derecha Vamos a hacer aquí Un par de agujeros Que como podéis ver Nos dan perfectamente ángulo A la entrada De la zona de Bueno de De armarios Digamos No sé como se llama esa zona Ahora mismo Pero bueno Justamente esa zona podéis ¡Pam! Volar cabezas Y lo mejor de todo es que estáis Super safe Porque estáis cubiertos por esto Estáis cubiertos de la ventana Estáis cubiertos de la puerta Así que nada Anotaros esto Que yo creo que va Bastante guay Y ahora os voy a enseñar Otro spot Que por cierto Hace mucho que no subo Y que consiste en lo siguiente Bueno hace mucho que subo Lo subí hace muchísimo Y yo creo que viene bien Repasarlo ¿Vale? El spot consiste en esto Tenemos que romper este suelo Lo voy a abrir mucho Para que vosotros lo veáis claro Pero bueno No es necesario Tampoco liarla tanto ¿Vale? Y una vez roto esto Vamos a romper aquí también Vamos a hacer lo siguiente ¿Vale? Vamos a tirarnos por aquí Que tardar más o menos Recargamos en el aire ¿Qué habilidad hago yo? Ojalá yo poder hacer eso Y aquí ¿Vale? Os vais a colocar Aquí Y vais a hacer lo siguiente ¿Vale? Cuando escuchéis Al termite en cuestión Os vais a subir aquí ¿Ok? Y desde aquí Vais a lanzar El C Uy va Uy va Me caigo Vais a lanzar el C4 De tal forma Ay es que Uy va Me pasa un montón Con Goyo Que me equivoco de botón No sé por qué Me pasa con Goyo Yo creo que es porque Como tiene los escudos No sé Yo es que me lío Con el Goyo Siempre me pasa lo mismo Bueno vamos a romper la puerta Que no la he roto Cuando he hecho el agujero Ahí Y lo dicho ¿Qué suena? Hostia ¿Lo estáis oyendo? ¿Quién es este tío? Pero si es una partida local ¿Qué coño? Que me estoy acojonando ¿Pero este tío Cómo se ha metido en mi partida? Bueno En fin Que lo que vamos Da igual Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Y es tirar El C4 A ver si me sale Ahí ¿Vale? De tal forma Que cae Espera Esto es Esto es lo más raro Como pasa No sabía que te pudieses Meter en una local Y bueno Como veis Si tiráis el C4 bien Este cae Aquí ¿Vale? Y si aquí Víos un Thermite Pues Como podéis ver Desde aquí Cae aquí Y Peta ¿Vale? Así que nada Ahí tenéis El spotazo El último spot Ya sé que ha pasado La partida anterior Ya sé cómo se me ha unido Un guiri Es que tenía Lo de los mods abiertos Y claro Si tienes eso abierto Te puedes Te puedes unir Bueno Tengo por aquí hasta una mosca Hoy Hoy es la fiesta De la gente Que viene aquí A la grabación Bueno Vamos a ver ¿Qué es lo que vamos a hacer En este spot? Muy sencillo Vamos a colocarnos Por aquí Y vamos a poner Un escudo pegado A esta recre ¿Vale? Lo más pegadito posible Vamos a ver si nos deja Un poquito más pegado A ver ahí Ahí Este spot La verdad Es un poco malo No vamos a negarlo Es un spot un poco malo Pero bueno Os lo enseño Porque ya sabéis Que yo os enseño todo ¿Vale? Y una vez Puesto aquí el escudo Lo que vamos a hacer Va a ser saltarlo De tal forma Que no subamos encima De esta De este taburete Ok Y aquí Pues podemos conseguir Los ángulos Que buscamos Que en este caso Es tan sencillo Como un ángulo Que permita matar Al que entra Por aquí Madre mía Que la ventana no se abre Entonces nada Desde aquí podemos Ya os digo Colocarnos ¿Ok? Y pillar This angle Que pues Yo creo que funciona Bastante guay Para enganchar A los que entran Porque los que entran Nunca van a mirar arriba Porque realmente No debería haber problema ¿No? Entonces podéis esperar aquí Tranquilamente Y cuando llegáis Que abren la ventana Pues ya Sin caeros como yo Os colocáis Y les matáis Es bastante sencillo El ángulo de salto También ¿Vale? Si no saliese Pues recolocar el escudo Y si sigues sin saliros Intentad que sea por aquí ¿Vale? Fijaros Más o menos ¿Veis? Ahí que me ha salido La opción de Bout Por esta zona Es un poco lo idóneo ¿Vale? No miréis por aquí Y demás Porque tampoco vais a ir A ningún lado Y luego si queréis Un poquito en diagonal Siempre suele ayudar ¿Vale? Pero no tiene por qué Entonces nada Buscar por aquí la opción Ahí está Y como veis Ya me puedo subir Y colocar Uy Ahí agachado Y colocar No os pongáis de pie Porque os chocáis con esto Y no podéis subir ¿Vale? Con esta cosa que hay aquí ¿Vale? Aquí no me puedo levantar Entonces aquí agachaditos Podemos matar Y nada Estos son todos los spots Bueno te puedes subir Bueno aquí te puedes subir De normal Bueno da igual Si quieres subir ahí Bueno estos son todos los spots Espero que os hayan gustado mucho Los truquitos de hoy Y nos vemos chicos Bueno mañana Con otro vídeo Y si vais ahora mismo a Twitch Seguramente está en directo Así que si me queréis Viene en directo Haciendo el Pargels Pues adelante Un besito a todos Chao chao Chau